Un gusto saludar a toda la audiencia de Radio Advenimiento y Advenimiento TV en este día Miércoles 27 de noviembre, día de oración y testimonios en la iglesia Advenimiento del séptimo día de los tres ángeles de la ciudad de Irving, Texas, la iglesia central Siempre los miércoles nos reunimos en la capilla del templo y están todos invitados los que nos escuchan en Dallas Forward A venir a nuestro servicio esta noche de oración y testimonios Donde siempre estamos orando por las necesidades que puedan haber en los asistentes, en aquellos que estén padeciendo alguna enfermedad Así que están todos invitados, no falten esta noche a las 7 y media en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060 Saludos a todos allá por Sudamérica, allá por España, en algún país, allá en Europa Sea usted también bienvenido aquí al estudio de la lección de la Escuela Sabática En el Internet, a los que están en el canal de YouTube mirándonos Mi esposa María Elena está aquí conmigo ya para estudiar ¿Cómo estás en este día? Bendito sea Dios, bien, agradecida con mi Señor porque Él es fiel con cada uno de nosotros Y sus misericordias están ahí cada día Sean todos bienvenidos a este estudio, hermanos Que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar de llenos a la palabra de Dios Y que le demos permiso al Espíritu Santo para poder ser transformados Bienvenidos sean todos ustedes Vamos a ponernos de rodillas para poder pedir la bendición de Dios en este estudio Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre Muchas gracias Señor bendito porque cada día usted nos muestra Señor su amor Sus cuidados para con nosotros Y ahora Padre estamos aquí de nuevo para abrir su santa palabra Pedimos Señor que abra nuestros ojos, nuestras mentes a las maravillas que hay aquí Señor Atesoradas Pedimos Padre que podamos entender Señor que lección nos trae usted para ahora Quédese con nosotros Señor Y también con toda nuestra audiencia Señor A donde quiera que ellos estén Por favor suplele sus necesidades Hay tanta necesidad en tu pueblo Señor Y suplicamos Padre de que por favor Señor bendito tú puedas suplir todas ellas especialmente Señor Estas las espirituales Señor Que pongas ese deseo en nosotros De cada día tener un encuentro contigo a través de tu palabra Señor Gracias Señor bendito que dése con nosotros Que su Espíritu Santo nos instruye en este día Porque lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bueno vamos a continuar viendo el encuentro de Pilato Con Jesús Y la actitud de los judíos María Elena La lección de esta mañana trae una pregunta Y es que Dice que siendo que Pilato No quería condenar a Jesús Hasta que los judíos le trajeran una acusación válida contra él Entonces los judíos cuando miraron que no quería condenarlo Lo acusaron Y lo amenazaron ¿De qué cosa? Vamos a ver eso hermanos En el libro de Juan Capítulo 19 Versículo 12 Y nos dice que desde entonces procuraba a Pilato soltarle Pero los judíos daban voces diciendo Si a este sueltas No eres amigo de César Todo el que se hace rey A César se opone Que ironía Y yo te pregunto María Elena ¿Tú crees que ellos eran amigos de César? No pues Nadie Eran hipócritas Los judíos no eran amigos de César hermanos Al contrario Pero aquí están hablando como que si ellos fueran Ay cuidándole la A César ¿Verdad? Sus intereses Que tremendo Hasta donde llega el ser humano la verdad Hasta donde llegamos Algunas veces No eres amigo de César Le dice Ay en otras palabras Pues ellos si son amigos Tiberio puede confiar más en ellos Que en el gobernador que tiene ahí Representándole sus intereses Lo acusan De que no es amigo de César Porque todo el que se hace rey A César se opone Este hombre Jesús dice que es rey Y eso es prácticamente Usurpar El poder de Roma Eso es lo que prácticamente Están diciendo aquí Pero que interesante Qué interesante Hasta donde Como digo Llega La ironía De estos hombres Pastor Y yo estoy viendo aquí Que Este Aquí como que Ya se metieron con Pilato Aquí ya están como Tocándole el lado más Flaco y débil A Pilato Porque cuando ellos Le están diciendo Que Que entonces No eres amigo de César Ya allí Yo creo que él tiene que pensarla bien Porque Yo no creo que él esté dispuesto A perder su puesto O Imagínate que Que estas personas pues Este Eran Están acostumbradas a ser corruptas A ser Ricos A tener todo A A costilla De la demás gente De ser corruptos Entonces aquí Este Pues Como quien dice Si no lo haces Entonces aquí Entonces vamos a A tenerlas que ver Ya contigo Y ya con César Verdad Con algo Algo diferente Pues ya se pasaron De la gran acusación Que le están haciendo a Cristo Y que quieren la muerte para él Pero también a César Aquí ya Ya lo están inculpando Como quien dice O lo haces O lo haces Y César era Era la autoridad máxima Era el emperador De De Roma El Imperio Completo Pues era Prácticamente Gobernado Por el Por César Y Como dice mi esposa Si se están metiendo ya En un punto muy delicado Con Pilato Pero bueno Cuando alguien Tiene lo que decíamos ayer La envidia y el celo Eso le da Para otras cosas Hasta llegar a este punto De ser hipócrita Pretender que es amigo de César Cuando realmente lo odia Pero Aparece De esta manera Como que Ahora si somos amigos Ahora si Vamos a defender Sus intereses Porque queremos De esta forma Manipular a este O Pues Intimidarlo Bueno El don de profecía Que nos dice Con respecto a esta A esta A esta actitud De estos judíos Y lo que estaba Implicado Con esa acusación Si bueno Vamos a seguir Leyendo siempre En la página 673 Del deseado De toda la gente Pilato no era un juez Justo Ni concienzudo Pero aunque débil En fuerza moral Se negó A conceder Lo pedido No quiso Condenar a Jesús Hasta que se hubiese Sostenido Una acusación Contra él Los sacerdotes Estaban en un dilema Veían que debían Cubrir su hipocresía Con el velo Más grueso Y no debían Dejar ver Que Jesús Había sido arrestado Por motivos religiosos Si presentaban Esto como una razón Su procedimiento No tendría peso Para Pilato Debían hacer Aparecer a Jesús Como obrando Contra la ley común Y entonces Se le podría Castigar Como ofensión Político Entre los judíos Se producían Constantemente Tumultos E insurrecciones Contra el gobierno romano Los romanos Habían tratado Estas revueltas Muy rigurosamente Y estaban siempre Alerta Para reprimir Cuanto pudiese Conducir A un levantamiento De manera Que Al decir Que todo aquel Que se hace rey A César Se opone Le estaban diciendo Que Él es un sedicioso Y que lo que está Promoviendo Es una revuelta Contra Roma Por supuesto Estoy hablando Estoy hablando de Jesús Eso es lo que ellos Están Prácticamente Diciéndole a Pilato Están Hermanos Obrando Como dice aquí El don profético Para que Jesús Aparezca Ante Pilato Como que está Contra la ley Y Es alguien Que está Ofendiendo Políticamente A Roma Es un ofensor político Dice aquí la lección Bueno María Elena Realmente Jesús Estaba contra César Realmente Jesús Era un ofensor político ¿Cómo había sido Su comportamiento Anteriormente Para con Esa autoridad Romana Llamada César ¿Qué Antecedente Nosotros tenemos En las escrituras Donde él Haya demostrado Que realmente Él no estaba En contra de César Que él No estaba Ofendiendo a César Políticamente ¿Qué sucedió Aquella vez María Elena Cuando los fariseos Estos mismos Que hoy lo están Entregando Vinieron a entramparlo Para ver si Respetaba o no El gobierno de Roma ¿Qué sucedió En esa ocasión? ¿Cuál fue la actitud De Cristo para con el César? Veamos hermanos Aquí en Lucas Capítulo 20 Versículo 25 Léete el 24 También por favor Dice Mostradme la moneda ¿De quién Tiene la imagen Y la inscripción? Y respondiendo Dijeron De César Entonces le dijo Pues dad a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios ¿Pero qué te parece María Elena Si lees por favor Desde el 22 O léete mejor dicho A esos dos Que siguen 22 y 23 Para que tengamos El contexto más claro ¿Qué había por medio aquí? ¿Nos es lícito Dar tributo a César O no? Mas el Comprendiendo La astucia de ellos Les dijo ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda ¿De quién tiene la imagen? Y la inscripción Y respondiendo Dijeron De César Entonces les dijo Pues dad a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios ¿Cómo ves tú La actitud de Jesús Para con la autoridad Política De Roma La autoridad principal Como lo es El César Y sus dominios Que tiene allí En Judea ¿Cómo ves a Jesús En su actitud Para con las autoridades? Bueno Como una persona Un hombre muy respetuoso Respetuoso Y que a la vez Dio ejemplo De cómo Debería de tratarse A las demás personas Y aquí el Señor Sabía que Los judíos Esta gente Siempre querían Entramparlo Y encontrar algo En contra de él Para de ahí Agarrarse Y tener más peso Para lo que lo están Ahora acusando Que estaba contra la ley Pero aquí vemos Que no podían Acusarlo de nada Porque al contrario Más antes Él les había dicho Esto que acabamos de leer Que él les dijo Pues den a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios El Señor Siempre en ese En este aspecto Siempre fue correcto Siempre fue cabal O sea No encontraban nada De cómo acusarle Porque el Señor Siempre fue Perfecto En todas sus formas De conducirse En esta tierra Dice aquí El don profético En el deseo De toda la gente Páginas 633 Y 674 Que al haber contestado El Señor De esa manera Él desenmascaró La hipocresía De ellos Porque al hacer La pregunta De si les era lícito Dar tributo A César O no Pues Ellos Aparentaban Como que Pues ellos Eran correctos Pero ellos mismos Odiaban precisamente Por eso a César Porque ellos Se sentían Pues como esclavos Por darle tributo A César Odiaban Al emperador Pero Cristo Cuando Les dio la respuesta Y se les desenmascaró La hipocresía Que sigue diciendo Después de eso El don profético Nos sigue diciendo Que ahora Los sacerdotes Pensaron hacer Aparentar Que en esa ocasión Cristo había Enseñado Lo que ellos Esperaban Que enseñara En su extremo Apremio Recurrieron A falsos Testigos Y comenzaron A acusarle Diciendo A este Hemos hallado Que pervierte La nación Y que veda Dar tributo A César Diciendo Que él Es el Cristo El Rey Eran tres acusaciones Pero cada una Sin fundamento Los sacerdotes Lo sabían Pero estaban Dispuestos A cometer Perjurio Con tal De obtener Sus fines ¿Qué aprendemos De esta lección María Elena? Este día ¿Qué es lo que tú Aprendes? Bueno Yo Aquí hay Siempre Hay muchas cosas Que aprender Y aquí Vemos entonces Que Aparece la hipocresía En esta En esta lección De ahora La hipocresía Que aparece También El perjurio Que es Jurar en falso Vemos también En contra En contra de él A pesar de todo No hubo nada Que a él Le tuvieran Que achacar Porque el Señor Siempre fue recto Y correcto En toda su forma De conducirse En esta tierra En esta tierra Y esa es la manera Como nosotros Debemos de ser Hermanos El Señor Dijo Ejemplos He dado Para que Como yo He hecho Vosotros También hagáis Y aquí Vemos que El Señor En esta situación Se comportó De una manera Muy inteligente Donde él No permitió Que sus acciones Que en su forma De hablar Hubiera algo De que lo pudieran Acusar No Al contrario El Señor Siempre Se mantuvo De una forma Correcta Y aquí Cuando lo quisieron Entrampar Como quien dice Dino Si eres Solo a ti Que tenemos Que obedecer O que Tú eres Te estás Diciendo Que eres El Cristo Eres El Rey Es solo A ti Que tenemos Que obedecerte O a César También Pero el Señor Sabe las artimañas De Satanás Y en esta ocasión El Señor Fue muy sabio En contestar Y decir Dar al César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Entonces Que pues Nosotros Podamos Aprender Nosotros También De ser Correctos En todas Situaciones En que Nosotros Nos encontremos En nuestro Hablar Y en nuestro Conducirnos Quisiera Destacar Hermanos En esta Hora Lo que es El respeto Por las autoridades Si hay algo Que esta lección Nos enseña También Es que Los cristianos Debemos Respetar Las autoridades El Señor Lo dijo Bien Claramente Dele a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es De Dios Hermanos Todo lo que César Demande Como es El pago Es el pago De los impuestos Todo lo que César Demande Como es El respeto A las leyes Que son de bienestar Para la sociedad Todo lo que el César Demande Hermanos Que traiga Pues un beneficio A la sociedad Y traiga Protección Hermanos Todo eso Los cristianos Debemos respetarlo Pero María Elena Todo el tiempo Incondicionalmente En todo Vamos a respetar A César O va a haber Un momento En el cual No vamos a respetarlo Bueno Nosotros sabemos Que Llegará un momento En que ahí Va a ser probada Nuestra fe En que ahí Va a ser Probado Realmente De parte De quien estamos Si vamos a estar De parte de César O vamos a estar De parte de Dios Lo que pasa Es que Yo creo que Es el momento Es la ocasión Y vendrán tiempos Difíciles Para nosotros Los cristianos Hermanos Donde vamos A ser probados Ahí entonces Es cuando Tenemos que Acordarnos De esas palabras De Pedro Cuando dijo Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres ¿Por qué? Porque cuando Nuestra fe Nuestra Nuestras convicciones Que tenemos Para con el Señor Están siendo pesadas Hermanos Entonces es ahí Donde vamos a demostrar Que necesitamos Estar de parte De Dios Primero Antes Que de cualquier Hombre A mí me dijo Alguien Pastor enamorado Dicen que usted Ya está con Roma Usted ya Prácticamente Se vendió a Roma Y le digo ¿Por qué? Porque usted La iglesia Que pastorea La tiene registrada Ante el Estado Y por lo tanto Como está registrada Ante el Estado Ya está con Roma Y le digo ¿Y de dónde sacan eso? Bueno Dice Porque En México Las iglesias Que están registradas En el Estado Se clasifican Como AR Asociación religiosa Y estas Para poder Estar Registradas Como tal Pues Tienen que cumplir Un requisito Y es que No pueden Predicar El mensaje De los tres ángeles De Apocalipsis 14 Del 6 al 12 No pueden Declarar Abiertamente Quién es la bestia Cuál es la marca De la bestia No pueden Bajo La declaración Agredir A otras Iglesias O a otros Credos religiosos No pueden Decir La verdad Por lo tanto Registrarse En México Eso es Ir contra Lo que Dios Ordena Que es Proclamar La verdad Esto se le dije Bueno Allí En México Entonces Ya llegó El momento De lo que mi esposa Acaba de citar Del apóstol Pedro Que en ese caso Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Y aunque César Exija Que las iglesias Se registren Si es Bajo esas condiciones Que se deben registrar Pues entonces No hay que registrarse Porque Está de por medio La censura De antemano Que no puede Decir la verdad Pero no ocupes Lo que está sucediendo En México Para aplicarlo A todo el mundo En todos los países Las cosas Se van a ir dando Es verdad Donde a nivel mundial Va La situación A ponerse difícil Pero En cada lugar Donde César Hermanos Exija algo Que no vaya Que no vaya En contra De lo que Dios Previamente Ha ordenado Hermanos Hay que respetar eso Aquí en Estados Unidos César A todas Las congregaciones Les exige Que estén Debidamente Registradas En el Estado Y que operen Legalmente Para que legalmente También Capten fondos Del público En calidad De diezmos Ofrendas O donaciones Pero en ningún Momento César Aquí en Estados Unidos Ha dicho Que a cambio De eso No puedes Decir La verdad No ha dicho César Que aquí en Estados Unidos Por eso Ahora entonces No tienes que predicar El mensaje De los tres ángeles Y Mucho menos Declarar Abiertamente Quien es la bestia Y cual es la marca De la bestia César eso no lo ha dicho Aquí en Estados Unidos Aquí en este país Hay libertad religiosa Todavía Hay libertad De expresión Y por lo tanto Mientras César Diga Que las congregaciones Se deben registrar Como organizaciones Sin fines de lucro Y legalmente Entonces Perciban fondos Del público Mientras César Diga eso El cristiano Debemos Nosotros Hermanos Darle a César Lo que es de César Y en ese sentido Hay que darle Ese respeto A esa Autoridad Que exige Que las cosas Se hagan así Porque No está Aquí en Estados Unidos Esa disposición De César Contraviniendo La orden De Dios Aquí nosotros Predicamos Abiertamente Si mañana Si mañana Si mañana César Dijera Todas las organizaciones Sin fines de lucro Como son las iglesias Que están registradas Para conservar El estatus De una organización Sin fines de lucro Se deben Se deben Se deben Abstener De Agredir Como así le llaman En México Otros credos Religiosos Bajo El concepto De que están Denunciando La apostasía Se deben Abstener Las iglesias Para conservar El estatus De lo contrario Entonces Van a ser Digámoslo así Borradas O van a ser Anuladas Como Organizaciones Sin fines de lucro Hermanos Cuando eso suceda Yo creo que Antes de que nos borren Antes de que nos anulen Nosotros mismos Voluntariamente Hay que entonces Borrarnos Nosotros mismos Hay que mandar Una carta al estado Diciendo que hemos Acordado De que esta iglesia Desaparece Como una organización Sin fines de lucro ¿Por qué? Porque ya se está César Oponiendo a Dios Ya César Con esas restricciones Está prácticamente Yendo en contra De Dios Y tenemos que Como Pedro Decir Es necesario Obedecer a Dios En este caso Antes que a César Hermanos Nosotros tenemos que Dondequiera que estemos Ser respetuosos A las disposiciones De César En todo lo que mande En todo lo que ordene Como digo Como digo Siempre y cuando No vaya en contra De Dios Jesús lo ha enseñado Jesús lo dice Claramente Y todas aquellas Personas Todas aquellas Congregaciones Que no quieran Trabajar así Como Jesús Ha enseñado Pues están en contra De Jesús A menos Como repito Que en países Como México U otros Ya César Se esté Metiendo Hasta restringir Lo que tienes que hablar Con la palabra de Dios Allí hermano Eres libre De entonces Actuar como dijo Pedro Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Yo puedo ver Que Jesús Nos enseña En la lección de hoy Que las autoridades Se deben respetar Y Pedro lo dice ¿Qué te parece Marielena Si lees Primera de Pedro 2 Primera de Pedro 2 Versículo 13 Al 17 ¿Qué dice? Nos dice Por causa del Señor Someteos a toda Institución humana Ya sea al Rey Como a superior Ya a los gobernadores Como por él Enviados para castigo De los malhechores Y alabanza De los que hacen bien Porque esta es La voluntad de Dios Que haciendo bien Hagáis callar La ignorancia De los hombres Insensatos Como libres Pero no como Los que tienen La libertad Como pretexto Para hacerlo malo Sino como Siervos de Dios Honrada a todos Amada a los hermanos Temed a Dios Honra al Rey Yo no sé hermanos Cómo leen la Biblia Los hermanos que Que por ejemplo Dicen que nosotros Estamos con Roma No sé cómo leen la Biblia Porque aquí está claro Aquí el Señor Dice Miren El Espíritu Santo Dice Por causa del Señor Dice Pedro Sométanse a toda Institución humana Ya sea al Rey Como a superior Ya a los gobernadores Como por él Enviados Para castigo De los malhechores Y alabanza De los que hacen el bien Esta es Dice La voluntad De Dios Honra a todos Dice Amen a los hermanos Teman a Dios Honren al Rey Jesús lo enseñó Pedro lo aprendió De Jesús Pedro se lo dice A la iglesia Hermanos y hermanas Dios nos ayude Para que seamos Muy sabios En la manera De conducirnos Y no estarnos Oponiendo a César En todo Solo por oponernos No mis hermanos Y yo veo Una ironía En estos que Andan hablando De que uno Está con Roma Porque Está registrado Bueno entonces Ellos están con Roma Porque pagan sus impuestos Ven ustedes Que esto de la ironía Siempre se maneja Hasta en los líderes Entonces tú Que andas hablando eso Cuando tú pagas tus impuestos Estás con Roma entonces No seas irónico Como en unas cosas Estás con Roma Y en otras no Yo tengo que decir Estas cosas Porque Muchas personas A nosotros En la iglesia Advenimiento Pues Con esas posiciones Extremistas Nos acusan De que Pues estamos con Roma Porque estamos registrados Ojalá estuvieran oyendo Y entendieran esta lección Y la estudiaran bien Y miraran Que es La voluntad de Dios Que en todo lo que César demande Nosotros lo obedezcamos Hasta cuando vaya En contra De la libertad De expresión De la palabra En contra De la libertad Religiosa Cuando vaya En contra De predicar El mensaje Hasta ahí Ya entonces No No respetaremos A César Solo respetaremos A nuestro Dios Jesús nos enseña Eso Este día En la lección Vamos a orar Y a pedirle a Dios Que nos dé el discernimiento Y la sabiduría Para sabernos conducir Ante las autoridades De este De este mundo Padre nuestro Que moras en los cielos Nosotros vemos Señor Como la ironía De los líderes religiosos Los llevó Hasta aparentar Que eran amigos De César Y de esa forma Comprometer a Pilato Para hacer una decisión Que Les beneficiara a ellos Como líderes Padre Aparentaron Aparentaron Que estaban con César Que le apreciaban Cuando realmente no Y acusaron A nuestro Señor De que él estaba En contra de César Y mira Como nos enseña Tu palabra Que él nunca estuvo En contra de César Es más Sabía que César era revoltoso Sabía que la política De Roma Era una política Muchas veces Pues autoritaria Impostora Pero aún así Él nunca Nunca Incitó A la rebelión Contra Roma Nunca incitó A la rebelión Contra César Siempre dijo Dele a César Lo que es de César Y dele a Dios Lo que es de Dios Señor Hoy nosotros podemos ver Cómo Es que verdaderamente Tenemos que conducirnos Ante las autoridades Y aunque lo acusaron Al Señor De que no se conducía bien Vemos que Vemos que Efectivamente Si se condujo bien Ahora Padre Nos toca a nosotros Nos toca Mientras estamos En este mundo En cualquier país Donde vivamos También Seguir el ejemplo De Cristo Respetar Las autoridades En todo lo que demanden Siempre y cuando No vaya en contra De tu palabra Y en ese sentido Te rogamos Nos deje el discernimiento Y también La disposición A obedecer A obedecer a ti Y a obedecer Aquello Que sea De bien Para La sociedad Siempre y cuando No vaya en contra De tu santa palabra Ayúdanos Señor A obedecerte A ti en primer lugar Pero también A respetar Las autoridades Dentro de lo que Sea posible Hacerlo Gracias Padre Rogamos esto Que ayudes A todos los hermanos A todos los que Somos Adventistas A todos los que Somos cristianos Que nos ayudes A que con sabiduría Pongamos por obra Este ejemplo tuyo Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén 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 Amén. Amén. Amén.